Por Dios, esto tiene que acabar. ¿Pero por qué estamos aquí? ¿Qué es este lugar? Vamos a tranquilizarnos, no sabemos lo que quieren de nosotros. ¿Qué son todas esas fotografías? Gente perdida. Lo único que buscan es una excusa para hornear, para entrar en la casa. ¿Sabes lo que les pasa a los que se van de la lengua? Santi, por favor, sáquenme de aquí. ¡No! Después de tanto tiempo, vamos a terminar con esto de una vez. ¡Lázaro Valdemar! Ya intentó eso hace más de un siglo y le salió mal. ¡Chuck, cruz! ¡No! 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 ¡No!